Enlazarnos con Jorge Hernández en este momento para saber, déjeme ver de qué vamos a hablar con Jorge porque es una situación de última hora. En el Instituto Politécnico Nacional hay un paro, hay un paro de labores activos, están ahí trabajando. Jorge está en el Instituto Politécnico Nacional, precisamente vamos a ver de qué se trata esta situación. ¿Lo tenemos en la línea ya? Sí, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, espero que en estos momentos tengan, están recibiendo la imagen que estoy transmitiendo en estos momentos desde el Instituto Politécnico Nacional del Campo Sutil, acá por Puerto Interior. Déjame comentarte que este viernes trabajadores y personal técnico de la institución se encuentran manifestándose en estos momentos, existiendo varias consignas, entre ellas pues un buen clima laboral, el alto del nepotismo y la consigna principal que viene siendo la destitución de la directora de aquí del plantel, Arnoldo. En este momento la manifestación se llevó a cabo cuando trabajadores de gobierno del Estado se encontraban en una reunión al interior aquí de la institución, con trabajadores de representantes de la organización. La delegada está con nosotros aquí. ¿Delegada sindical? Unas palabras, déjame acercarme con ella, porque nos va a entender aquí. Mira, aquí están ahorita los maestros. Correcto. Se quejan del nepotismo. Bueno, nosotros estamos, nuestro pliego petitorio está pidiendo las discusiones de varios de los funcionarios de la unidad, debido a que se han presentado varias situaciones de incumplimiento de compromisos, faltas de respeto, hostigamiento al personal. A la fecha, el día de ayer, se supone que teníamos una reunión programada con autoridades de área central que estaban atendiendo el caso, pero no se presentaron y no nos dieron respuesta alguna. Entonces, debido a esas situaciones, estamos presentándonos. Jorge, si las personas que encuentran ahorita manifestándose son trabajadores. Trabajadores administrativos del Instituto Politécnico Nacional Campus Guanajuato de Uri. ¿Por qué hablan de nepotismo? El respeto que hubo ahorita con el gobierno del estado, esto que nos habló usted de alto, el nepotismo, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? A que hay funcionarios que han estado contratando a gente, conocidos, familiares, sin el debido proceso. El apoyo, ¿qué les faltan las condiciones del campus? ¿Cómo se encuentran? Las condiciones del campus son muy buenas. Lo que exigimos es un clima laboral, buen clima laboral, que es lo que ha estado fallando. Tenemos funcionarios que han estado haciendo abuso de su posición para todos los trabajadores. Delegada, en el caso a nivel nacional, ¿la federación no se pronunció o no hacerse asesor con ustedes? No, hasta el momento la federación no, pero sí es el gobierno del estado, ha hecho contacto con nosotros. Y pues, aunque lo que comentan es porque el Instituto Politécnico es federal, pero tenemos un apoyo. Yo, 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 yo. Perfecto. Una delegada, ¿me puedes repetir su nombre para nuestro auditorio? Isela Maldonado Álvarez, ingeniero Isela Maldonado. Perfecto. Arnoldo, aquí tenemos las palabras. La escuchamos muy bien, Jorge, correctísimo. En estos momentos la manifestación se encuentra todavía en las afueras. Escuchamos antes de la entrevista que los trabajadores tenían pensado cerrar aquí la vialidad de Puerto Interior. Como puedes ver, hasta una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado pues luce aquí afuera de la institución, pero la consigna de los maestros fue quedarse aquí en la entrada del estacionamiento ante estas carencias que están exigiendo. Jorge, ¿no hay clases hoy? ¿Suspendieron clases? Es un labor de brazos caídos, Arnaldo, mencionaba otro de los representantes, alumnos, sí, hay ahorita en estos momentos clases, pero por lo que comentaban algunos maestros son de horarios diferentes y que están saliendo, hay maestros que están en clases ahorita pero que apoyan el movimiento de todos modos, Arnaldo. No suspenden actividades pero se manifiestan. Así es, Arnaldo, en estos momentos la unidad de las FCPS se retiran mientras pues podemos ver aquí a casi una media centena de trabajadores y se cuentan pues con las mantas blancas, ¿verdad? Muy bien. Jorge, muy buena información, muy oportuna. Muchas gracias. Cualquier cosa que pase estamos en contacto, ¿te parece? Estamos aquí en contacto, Arnaldo, y un saludo para todo el auditorio. Se tocó el incendio ayer y hoy esta manifestación en el Politécnico, sí que están pasando cosas en estos momentos en Guanajuato y en León. Esto es en Silao, en el puerto interior, instalaciones de la Unidad Interdisciplinaria de Ingenierías del Politécnico Nacional, mejor conocido como el Poli en Silao, en el puerto interior. Gracias. Un saludo, Arnaldo. Hasta luego. Hasta luego.